Tenemos algunas cosas que sí se han logrado. Sí fue importante como catalizador en el acceso y en el uso de las tecnologías la pandemia, el confinamiento que tuvimos, ¿no? Porque eso aceleró el proceso de adquisición de dispositivos. Hablan sobre la concientización y el educar para un uso adecuado y seguro de internet, ¿no? Sin embargo, las acciones efectivamente han quedado muy, muy, muy cortas, son pocas. De qué manera, ya decía Abigail, ¿no? Cómo estos avances tecnológicos podrían repercutir y perjudicar la vida y el desarrollo de las mujeres, ¿no? Y también, ¿en qué medida podrían contribuir, por ejemplo, a la igualdad de género?